Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos al programa número 26 de Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Estamos leyendo el profesional, diálogos, antes de enviarlo a imprenta. Diálogo 39 El mundo de la poesía es verdaderamente otro mundo. Cuando uno llega, no te preguntan de dónde vienes. Te ofrecen algo de comida y te regalan un cuaderno en blanco, totalmente vacío, y un bolígrafo. Y te dejan solo sentado en el suelo para que reflexiones. Al quedarme solo, pude preguntarme cómo hice para llegar hasta aquí. Alguien me habrá ayudado, porque si no, no habría podido. Casi de golpe se sentó una mujer muy hermosa en el suelo y dijo, Mujer hermosa, mujer hermosa, usted puede. El puede lo sentí en el alma, se refería a mí. Y yo, tratando de entender de una manera inteligente, dije a mi vez, Hombre, si me siento con fuerzas y creo en mí mismo, creo que podré. Hombre, mujer hermosa, ¿y cuando se trata de realizar eso que es casi imposible, solo piensa en usted? Hombre, no, claro está. Si pienso solo en mí, no llegaré. En cambio, si pienso en todas las personas que me esperan, podré. Hombre, nadie lo dude. La energía que se genera cuando te esperan en el punto de llegada es tan grande que generalmente sobra. Mujer hermosa, ¿y usted se puede quedar con esa energía sobrante o la tiene que devolver? Hombre, mire, usted piensa así como piensa, porque la Tierra no alcanzó grados importantes de civilización. En mi país, los ciudadanos se pueden quedar todo lo que produzcan y nadie puede robar nada a nadie. Y las cosas del confort cuidadano, agua, electricidad, limpieza y otras, es el Estado el que se hace cargo de todo eso. Mujer hermosa, ¿su país debe estar al borde de la quiebra? Hombre, para nada, señora. El Estado se mantiene con las exportaciones y la demanda interna, ya que los ciudadanos gastan mucho dinero porque reciben mucho dinero. Las crisis económicas no nos alcanzan. Siempre se consume, siempre se exporta. Diálogo 40. Voy a compartir un momentito. Buenas noches a todos. ¡Cruz, compartir! Sí, eso estoy haciendo. Pueden invitar a sus amigos, que si somos más, podemos ser mejores. Invitamos a todos nuestros amigos para que se conecten a la lectura. Vale, muy bien. Diálogo 40. Hombre, yo no quiero nada, casi nada. Me gustaría estar en una publicación con los poetas que me enseñaron a escribir. Gracias. Para que eso ocurra, tengo que enseñarles a escribir a todos los jóvenes que estén al alcance de mi palabra. Mujer hermosa, ¿y usted cree tanto en su palabra? Hombre, no, en mi palabra no creo tanto. Yo creo en la energía de esos jóvenes. Tanto que podemos decir que mi palabra sin esa energía es peor que palabra vacía. En cambio, cuando esa energía toca todas mis palabras, mis palabras son ahora muy poderosas. Hasta los más jóvenes escuchan mis palabras. Y algunas veces hacen cambios positivos en sus vidas cuando sienten que son mis palabras, pero cargadas de sus propias energías. Ese descubrimiento nos hace felices a los dos, a él porque ha crecido y a mí por haberlo dejado crecer. Diálogo 41. Nos abrazamos, nos besamos las mejillas con cierto frenesí. Luego nos miramos a los ojos y nos decimos adiós. Adiós, adiós, adiós. Instructor, ¿pueden besarse para decir adiós? Mujer, nos quedamos paralizados mirándonos los labios. Temblábamos. Pasó a nuestro lado mi instructor y dijo, Instructor, todo el mundo se besa. Nos acercamos al instructor y comenzamos a besarlo. Lo besábamos por todas sus partes descubiertas y le decíamos alternativamente, Mujer, gracias, señor instructor. Hombre, gracias, estoy muy agradecido. Instructor, ¿pero qué hice por ustedes para que estén tan... No. ¿Pero qué hice por ustedes para que estén tan agradecidos? La mujer, ¿de verdad quiere saberlo? Instructor, por supuesto, quiero entender. La mujer, yo y mi marido teníamos un problema. Instructor, eso no tiene nada que ver. Mujer, sí, instructor, tiene mucho que ver y voy a abreviar. Mi marido y yo no teníamos ningún deseo, ni de besarnos, ni de tocarnos, eso que tanto nos gustan los dos. Instructor, dijo que sería breve. Mujer, bien, se lo diré todo de golpe, pero esto que voy a hacer me lo pidió usted y con mucho entusiasmo. ¿Recuerda, señor instructor, cuando cayó sobre el cuerpo de mi marido y el mío propio? ¿Recuerda? Instructor, sí, me acuerdo. Tuve miedo de que se incendiaran. Fue brutal para mí. Mujer, nosotros vivíamos en un paraíso hasta que perdimos los deseos. Instructor, ¿pero para qué me cuenta eso cada vez? Mujer, el golpe de fuego, de su fuego sobre nosotros, hizo que volviéramos a tener deseos. Por eso agradecemos tanto. Marido, gracias, señor instructor. Usted nos devolvió la vida, la alegría. Todas las noches cuando nos acostamos, todos pensamos en su fuego. Pero claro, no lo tenemos. Cuando usted, señor instructor, así lo desee, vendré por su fuego y usted vaya a saber a quién se lo habrá dado. Instructor, no sufra tanto, no exagere. Yo me quedaré con ustedes un tiempo prolongado. Su mujer es bella. Se da cuenta del cuerpo que tiene. Mire, se lo digo con sencillez. Estoy enamorado de su mujer y espero que usted me permita vivir en su casa. Hombre, yo le permito vivir en mi casa, pero tiene que saber que es usted el que está enamorado de mi mujer. Yo estoy enamorado de usted. Por eso me gusta que se quede en mi casa. Instructor, ¿y su mujer? ¿De quién está enamorada? Ella es siempre feliz, pero enamorada, está muy enamorada de su amiga Emilce. ¡Qué bueno! Diálogo 42 ¿Cómo es posible que me siga pidiendo con todo lo que le di? Por eso, muchacho, o usted prefiere que ella le pida a los que no le dieron nada nunca. Diálogo 43 1 Pareja de 90 años cada uno. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se tiene que suprimir o modificar de la Tierra? Los dos a dúo. ¿La verdad? Sí, por favor. Deseamos vivir más allá de los 100 años y para que sea posible es necesario que el mundo cambie el trato que le dan a los ancianos y pensar a los ancianos como si fueran personas. ¿Y ustedes piensan que esto es así como lo contaron? No se haga el inteligente. Nunca lo que se cuenta coincide con lo que pasó. Pero es una versión. Sí, una versión. Inversión. Que como todas las versiones no suele coincidir con lo que pasó en la realidad. Diálogo 44 Entendemos las razones de la bailadora, pero... ¿Usted por qué trabaja gratis? Yo hago lo que el artista desea. El día de mañana la artista deseará otra cosa y yo haré otra cosa. Usted parece más grande que ella. Debería ser el jefe. Cumplo 40 años más que ella y soy el jefe. Si dejo de darle órdenes, se confunde. Ella... Ella. Tienes 40 años más que yo, pero tú no me das órdenes. Es verdad. No son órdenes. Son pequeñas interpretaciones que ayudan a vivir. ¡Qué bueno! Diálogo 45 P Señorita, ¿a usted este hombre le ayudó a vivir mejor? Ella. ¿Y de qué manera? Cuando sus frases no hacían el efecto esperado por consejo de él mismo, mis cosas, mis deudas, las pagaba con su dinero. Pregunta. ¿Y usted qué opina? Él. El dinero no es de nadie, pero ejerce poder sobre toda la humanidad. A veces, el dinero es mucho mejor valorado que el amor. ¿Y usted qué opinión tiene de esa frase? Señorita. Algo de razón tiene. Yo estoy a su lado solo por amor. El dinero, por ahora, no me interesa. ¿Y de dónde saca el dinero para vivir, para vestirse elegantemente? Tengo dos trabajos, ambos muy rentables, bailadora del gran menaza y psicoanalista. Y a veces, recibo ayuda económica del exterior. De tanto en tanto, usted gasta el dinero que no proviene de su trabajo. Hombre, sí, eso es verdad. Ella a veces gasta de más, pero si ese dinero fuera mío, sería también de ella. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque soy su esclavo. Bueno, por hoy vamos a dejar... Temo, hermosilla, saluda. Hola. Hola. Temo. Diálogo 46. Tengo ilusiones como todo el mundo, pero no hago nada por ellas. Son irrealizables. Y también tengo deseos. Vivo para ellos. En realidad, vivo por ellos. ¿Y cuáles son sus ilusiones? ¿Y cuáles sus deseos? Querer que todos los habitantes de la Tierra tengan comida, agua y una casa. Que todos los niños y jóvenes de todo el mundo tengan educación, salud y, a partir de los 25 años, trabajo. El amor viene solo. Mis deseos los desconozco hasta el momento que ocurren. ¿Y usted se deja guiar por lo que desconoce? A usted también le pasa lo mismo, pero no se da cuenta. Muy bien. Diálogo 47. A ver, me gustaría invitar a algunas personas. Espera un momentito. Muy bien, muy bien. Diálogo 47. Han convocado una asamblea para todos los superdotados. La reunión consistirá en que cada uno cuenta sus superpoderes y si se le pide una demostración, tiene que aceptar. Pero, ¿quién ha conversado? ¿Quién? Pero, ¿quién ha conversado? Ha convocado. Ah, ¿quién ha convocado? No. Los cinco más superdotados entre los que me cuento. ¿Y yo qué pinto en esa reunión? Tú también tienes superpoderes y tienes que aceptar esa verdad. Ah, ¿sí? ¿Y cuáles son mis superpoderes? Yo preferiría que te enteres de todo en la asamblea delante de otras personas que no sean yo. Yacintia, chaparro, saluda. Hola, Virginia. Buenas noches, menaza. ¡Qué bueno! El profesional. Diálogos. Buenísimo. Diálogo 48. Yo puedo leer lo que está pensando o haciendo una persona a una distancia de hasta mil kilómetros. ¿Y puedes poner esa capacidad al servicio de otras personas? Sí, claro. Es lo que hago. Pero no entiendo de todo tu pregunta. Sencillo. Si te pago diez mil euros por mes, ¿pondrías esa capacidad a mi servicio? Tendré en cuenta tu propuesta, pero lo hablamos después de la asamblea. ¿Y por qué? Porque después de la asamblea es posible que tengas todos mis superpoderes. Y claro, entonces no necesitaría de tus servicios. ¡Has acertado plenamente! Diálogo 49. Después de los 70 años, son muy pocas las personas que mueren por alguna enfermedad grave. En realidad, los mata la soledad y el aburrimiento. Y, por otro lado, los agentes de salud, la mayoría y el pueblo en general, piensan que a los 70, 75 años, la pulsión sexual está muy debilitada, que no tiene nada que ver con lo que en realidad les ocurre a los ancianos. No es que no tengan fuertes deseos, lo que pasa es que desean otras cosas que las que desean los adultos y los jóvenes. lo que verdaderamente está debilitado en la tercera edad son los celos, la envidia. Es por eso que cuando hablan, cuando se deciden a conversar, nadie les entiende del todo porque con los celos y la envidia, podríamos decir apagados, la gente de esa edad piensa las cosas de la vida diferentes a como pensamos nosotros. Y las cosas de la vida son el amor, el dinero, el sexo, la amistad, bueno, todo diferente. Cuando hablan en familia, siempre, casi siempre, existe un familiar que le dice tú calla, come tranquilo y luego ve a dormir la siesta, que eso te hará bien. A lo que el anciano responde, a mí también me gusta conversar, disentir, tener opiniones sobre los acontecimientos de nuestra ciudad. Te comprendo, pero si ya comiste, ve a dormir la siesta. El anciano se va, pero no a dormir la siesta, va donde están otros hombres de su edad, sus amigos, y ahí se conversa, se sacan conclusiones acerca de la política y también del amor. Se cuentan sus hazañas de amor y se divierten todo el tiempo. El anciano termina dándose cuenta de que la familia no es buena para una vejez feliz. Diálogo 50 Hombre, es mejor que la llames tú. Mujer, es mejor que la llames tú. Mujer, ¿te parece? Hombre, ¿qué? ¿tienes miedo que te diga que no? Mujer, solo tengo nervios y si me arrepiento luego de invitarla. Hombre, ¿de qué tienes miedo? Mujer, de verla contigo. Hombre, no seas tonta, que ustedes dos pueden estar juntas. Mujer, y claro, tú nada, algo te gustará. Hombre, mucho, me gusta mucho, mi felicidad es verte gozar, eso es todo. Mujer, eres terrible, mira por las situaciones que me haces pasar, ¡qué barbaridad! Hombre, tengo que cortar, mi amor, me están llamando por el otro teléfono. Diálogo 51 De golpe comenzó a bailar una bella e incitante mujer, bella y bailando, muy bello. Lo más interesante fue que ella bailaba para mí y que yo, desde los primeros pasos, cuando me tiró el pañuelo que llevaba sobre los hombros, comencé a pensar el modo de abordar a esa mujer o dejarme abordar por esa mujer. Y fue donde ella, dando un golpe magistral a su baile y afirmando que bailaba para mí, de espaldas delante de mis ojos comenzó a mover su cintura, sus caderas, sus nalgas. Despacio, muy rápido, siempre erótica y espléndida. De tanto en tanto, tropieza con una frase mía y, en ese instante, me ama. Algo le pasa conmigo. Ella sintió o vio en su interior las próximas escenas. Primero yo me acercaba y pretendía besarla. Ella, haciendo una verónica y extendiendo sus brazos, me hizo volar como los pájaros y caer mansamente en las vías del tren. En un instante me pegué un susto tan grande y de un salto elástico alcancé el andén. La gente me aclamaba y ella quería hacerme desaparecer, matarme, desviarme para siempre para que nunca más encontrara el camino de su vida. Hombre, escúcheme, señorita, ¿a usted qué le pasa conmigo? ¿Me ama? ¿Quiere casarse conmigo? ¿O simplemente me persigue para matarme? Mujer, señor, hay un refrán que dice muerto el perro se acabó la rabia. Hombre, señorita, si no he pensado siquiera besarla, ¿cómo la iría a morder? Mujer, agradezco su amabilidad para con mi persona, pero debemos reconocer que los perversos en general acechan a sus víctimas antes de matarlas o torturarlas. Hombre, no se pase conmigo, yo soy un hombre normal. Mujer, ¿normal? ¿De dónde? ¿De qué normal? ¿Comparado con quiénes? Hombre, en la ciudad donde vivo soy considerado normal. Me visto de manera diferente para cada ocasión. ¿Quiere una validación? Mujer, ¿quiénes le validarán? ¿Cómo? ¿Quiénes le validarán? Hombre, mis mujeres queridas, que son muchas. Diálogo 52. ¿Pero? 52. ¿Pero es el 52? Vale, entonces no comparto. Muy mal. Diálogo 52. Los dos se dirigen hacia sus casas. Hombre, uno. En su casa hay cuatro mujeres. Hombre, dos. Se encuentra su mujer. El hombre número dos caminaba muy lentamente como si no quisiera llegar a su casa. El hombre número uno apuró el paso. Paró un taxi y le pidió que lo llevara hasta su casa. Cuando llegó había dos de las cuatro mujeres que vivían con él esperándolo. Se acercaron al taxi. Abrieron la puerta para que bajara y pagó el taxi. Comenzaron a caminar hacia la puerta. La mujer uno dice, Aurora y la flaca se disculparon por... van a ir a recibirte. Están haciendo la comida. Mujer uno y dos sonríen. ¿Cómo no? Mujer uno y dos sonríen y ríen al entrar en la casa. El hombre ríe a carcajadas con las mujeres y hacen algo de escándalo. Aurora y la flaca salen de la cocina y se unen al coro de risas. Mas ninguno de los cuatro sabe muy bien que se festeja. Hombre, ¿pero qué festejamos? Aurora y la flaca hemos acertado el primer premio de la lotería de Navidad. El hombre uno ¿con cuántos décimos? Aurora contesta con desparpajo tenemos quince décimos del número premiado. Mujer uno y dos no lo podemos creer. La flaca abre su bolso y saca del bolso un montón de billetes de lotería todos con el número premiado. La flaca contó los billetes y exclamó son quince quince décimos nosotros somos cinco tres décimos para cada uno un millón doscientos mil para cada uno no mil dos no sí un millón para cada uno de nosotros pero todo esto no va a ser como lo estoy diciendo ahora a mí me extraño que no nos pidieras dinero los quince números son tuyos puedes hacer lo que desees sí por supuesto dicen tres o cuatro voces bien un décimo para cada una de las chicas mis compañeras yo estoy incluida cuatro décimos un décimo para pintura cinco décimos en total el resto diez décimos yo había pensado que los guardase a Adalberto que los guardase a Adalberto Elena Trujillo dice está súper interesante sigo a ver diálogo cincuenta y tres va sigue estábamos a punto de un beso apasionado y se desencadenó una tormenta de nieve furiosa despiadada la nieve lo cubrió todo y nosotros dos con los labios casi juntos fuimos congelados para siempre en ese casi beso de amor pero ¿por qué dice en ese casi beso de amor? ¿realmente quieres saber por qué? sí, claro el casi se refería tanto al beso como al amor no era un beso de amor pero si apenas nos conocíamos pero tampoco nos íbamos a casar ni siquiera nos iremos a vivir los dos a la misma casa bueno, pare ¿y qué me aconseja hacer con la gente que conozco poco? nada no tiene que hacer nada tiene que saber esperar y si siente un escalofrío en todo su cuerpo entonces lo abraza y lo besa con todos sus deseos y ya está buen consejo para terminar hasta mañana chao leyendo amenaza y ya está